I'm in the big leagues, told him don't miss me, ballin' like Houston, ey, feelin' like Whitney I need a bag, bro, send it too quickly, I'm makin' his dog, like I'm in the big leagues Told him that I got a go dog, I'm ridin' a road, y'all, I think that I'm back in my bag now So I need that go, y'all, got hits when he throwin' the fastball, just too quick for it Pilling off like a whip orange, I've seen it after this piss, boy Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy me encuentro aquí con mi pana, venido al canal mi bro Vamos a estar viendo su Suzuki Swift modificado Bueno, tengo un Suzuki modificado y veremos más detalles del auto Sí gente, vamos a estar viendo un poquito más de detalle de este auto increíble No olviden de suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de contenido increíble Bueno gente, en este momento ya me encuentro aquí con mi pana, estamos probándole aquí al Suzuki Nos va a comentar un poquito más de las modificaciones, de la historia que le he tenido a este auto Bueno, como usted, mi Suzuki es un, un suite GTI 1.3 Básicamente, nació, nació este sueño por mi padre que siempre le gustó el Suzuki, él siempre tenía Suzuki Y un día, nació y dijo hagámonos un carro de carros ¿Qué proyecto? ¿Qué proyecto? Nos pusimos del taller y siempre hay un tallercito así para llamar a la gente, todo, necesitas un... Algo que llame la atención, claro Exacto Y acerca de la suspensión, ¿qué suspensión tiene coilovers? Sí, lo que es coilovers, por eso le sientes que salta un poquito Sí, salta un poquito Claro, pero... Este auto está enfocado, sí, por cierto, a lo que es la Transformers Sí A la producción deportiva Dedicamos solo a lo que es cuarto de milla y tripada de montaña En el momento cuento con lo que es todo original, que viene, que viene en el Suzuki El cabezote Twinkan, la admisión, la inyección, todo, todo original Claro, tengamos en cuenta que estos fueron ya los primeros y últimos Suzuki que vinieron ya de inyección con esta plataforma Es un auto muy emblemático, gente, que muchas personas lo quieren hasta el momento, muchas personas lo buscan hasta el momento, esta plataforma del Suzuki También se lo conoce como Forza, pero esa ya es, imagino, otra generación, ¿no? Este es el Suzuki Sí, es que todos los Forzas le confunden, le confunden en la calle, dicen, poditas enfojarse, ahí le redactas todo Ya no es Forza, porque... Forza es lo que es carburador, tres cilindros, todo eso Todo ya es mejorado Sí, es todo para tener una mayor seguridad al momento de la conducción Todo esto nos da una mejor respuesta a estar en altas velocidades Siempre y cuando tú tengas una buena seguridad Algunas modificaciones que podemos observar en el interior Que son las que hubieras mencionado en la habla, tiene incluso ya su pantalla Algunos detalles que marcan la diferencia de otros autos que están en la cámara Labels asking how I built a brand, told them put the check up in my hands What got time, no cap, made a few checks, but they all in the raps Had a few friends, but they suck in the past, I don't even trip when I'm thinking about that Hopped in the whip and we all in black, shorty wanna ride till the hop in the back C-O-S-O-100, seen a rap on the dash That kitchen up, dog, I'm looking too fast I'm in the big leagues Told them don't miss me Biling like Houston Tienes contamos también lo que es header La caja, la caja es pre-parada, tiene lo que es piñonería corta También contamos con un cone en corona a 444 Que nos ayuda en lo que es cuarto de milla Para que tú alcances la velocidad en cuarto de milla en un instante Lo que es modificado el motor, si, desde cero modificamos Tenemos puesto un cigüeñal forjado, pielas forjadas Los pistones tenemos puestos de gitara Ya El cabezote si, original como viene Y pronto estaremos haciendo más modificaciones Me mandé a ver una computadora, un programable, una full-tech Ya Una 450 Claro, eso va a dar una mejor respuesta, la verdad Si, esperamos subir unos 25 caballos más En la relación peso-potencia Es muy buena Es demasiado, el carro está pesando los 900 kilogramos Claro, es liviano Un livianito Un livianito, claro Acerca de los rines, creo que también cuenta con un body kit Que nos comentas de ese body kit de los rines Si, el body kit más que todo nos ayuda a lo que es aerodinámica Es tan chiquito como le puedes ver Los rines si tenemos rin 15 con una llanta 165-45 Y nos ayuda, claro, nos ayuda al momento del torque también Porque le tenía puesto 13 pero ahí mismo me quedaba patinando Ya Y no, no me ayudaba En cambio con un 15 te ayuda a desplazarte De una mejor manera para que todas salieran puertas de millas Claro, obviamente Los rines son lineanos también Para poder tenerlo Si, si pesa Si le sacaras Es como alzar un cuaderno Claro, son livianitos Si, eso que se le ve anchos todo Pero Así es Es un gente también podemos observar que tiene una muy chévere estética el auto A la vista de las demás personas Es un auto muy, muy chévere al verlo También aquí les dejaré un video de cómo se comporta este auto en un cuarto de milla El auto lo uso a diario Por eso lo tengo así Claro De ahí tenía pensado sacarle todo pero Ya algún momento, algún momento cuando ve consiga otro Claro, pero los asientos incluso son súper cómodos Eso sí, te abrazan Son ergonómicos Te abrazan en el momento de una curva cerrada Te abrazan súper bien No te desplazan Así de un lado al otro Y pues gente Nos encontramos en el interior del Swift Como pueden ver es muy bonito Como dice nuestro pana Lo utiliza prácticamente a diario Entonces es un auto de diario Y muy cómodo a la vez que te da un performance súper bueno Bueno, tenemos aquí su volante deportivo Momo 100% original Su palanca tipo camaleón Como pueden ver, muy bonita En la parte de atrás no cuenta con casi nada Más que la ganta de emergencia Lo necesario por si cualquier cosa llega a pasar Su jaula anti huerto Como pueden apreciar Su cinturón estacata 100% originales Que están sujetados con la jaula Su ganta de emergencia Es un auto muy, muy, muy bonito Para que es año 2004 Y se conserva en un estado Súper, súper, qué bueno Cuenta con sus asientos Re caros 100% originales Re cubiertos en alcántara De color rojo Que le da un resalte Mucho mejor al auto, ¿no? Gente Cuenta incluso aquí con su Tacómetro de revoluciones Que te indica Cuando debes hacer el cambio Con esta luz de aquí Pues cuando lo aceleras Se prende esta luz Y ya te pide el siguiente cambio, ¿no? I'm in the big leagues Told him don't miss me Ballin' like Houston Ay, feelin' like Whitney I need a bag, bruh Sellin' through quickly I'm makin' his dog Like I'm in the big leagues Told him that I gotta go, dog I'm ridin' the road, y'all I think that I'm back in my bag now So I need that go, y'all Got hits when he throwin' the fastball Just too quick for it Peelin' off like the whip orange Seen a F of this piss poor I got too much, I gotta tend to Car payments and the rent due Told y'all that I'm six foot But with the money stabbing, I'm 10-2 Too much that I been through So I put it all in that rear view Clean money in the black whip Got old problems with the friends new Yeah, I'm in the big leagues Told him don't miss me Ballin' like Houston, ayy Feelin' like Whitney Yeah, I need a bag, bruh Sellin' through quickly I'm makin' his dog Like I'm in the big leagues Yeah, told him I'ma hit it out the stands I deserve another hundred bands I deserve another hundred fans Told him this was always in the plans Dollars did it cause they said I can't Blowin' euros when I'm down in France Labels askin' how I build a brand Told him put a check up in my hands We got time, no cap Made a few checks for the other 인 Ton iser Drop whoola Hit undyllis They do they will They win They win Hat Won They win They win They win ¿Qué vou beat Bueno gente, hasta aquí llega el video de esta ocasión Gracias mi mano por permitirnos mostrar tu auto que está increíble Eso gente, no olviden de suscribirse y compartir para seguir bien este tipo de contenido Y sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez ¡Suscríbete al canal!